es acabar con ellas porque representan el mal y de ahí viene pues se desencadena todo este montón de sucesos que hacen de esta película una de las mejor logradas en de todos los tiempos en el área psicológica te lo recuerdo también de otra película como Sidney si no estoy mal, protagonizada por Linda Blair una muchacha también que tiene varias personalidades y que estas afloran con distintos nombres, características gestos, actitudes, acciones, reacciones y demás y pues es todo un proceso para que el psiquiatra o la psiquiatra si no estoy mal, una psiquiatra, una mujer trata de desembroñar todo ese, toda esa urdimbre de una manera también magistral hasta curarla y esta película de los años 70 fue una de las más aplaudidas por la crítica en el momento en que el cine tendía a abordar este tipo de temas hasta el momento vedados y tal vez en un periodo de transición de las grandes producciones a las películas basadas en personas comunes y corrientes que acudían más a lo cotidiano como elemento básico para desarrollar toda la trampa que aquellas fiestas grandilocuentes de los años 50 pero por la misma época apareció también otra película que se llamaba Equus y en la que Richard Burton, el inolvidable Marco Antonio cuando dice aquella película que él protagoniza con Elizabeth Taylor, Antonio y Cleopatra ese actor, pues Richard Burton hace el papel del psiquiatra que trata de sanar a un muchacho que tiene ese complejo complejo que se remite a la devoción y tal vez a la satisfacción sexual que le pueden producir los caballos en medio de los cuales él se cría y absolutamente aislado del resto hay que buscar árboles entonces él se entrega a los caballos como si fueran su único amor es otra película pero no los de aquí afuera y siempre que voy a buscarlos se me apareció un fantasma que no mal y no me hace nada como una anomalía como un desajuste emocional pero antes regularmente alguna persona que pudiera o que dejara traslucir vamos a ir al fondo la parte de estas características necesariamente era señalada como poseída por el demonio recuérdese que la locura durante muchísimo tiempo fue una característica de posesión demoníaca y por lo tanto no era tratada desde el punto de vista científico sino desde la perspectiva eminentemente religiosa y lógicamente pues con unos métodos supremamente radicales, agresivos e inhumanos pero después cuando ya empezó a balbucear la disciplina de la psicología se encontró que de alguna manera estaba asociado con desórdenes de tipo neuronal y por eso pues recuerden ustedes que tanto dano hicieron luego se recurrieron a las lobotomías y en fin hasta que lograron entender que aunque era un desajuste supremamente bravo, agresivo y aparte de eso muy destructivo para la persona que lo padecía de alguna manera con los métodos instaurados por el doctor Freud lógicamente que ya permitieron tener una visión diferente y naturalmente nació de allí o nacieron de allí varios tipos de tratamientos que se fueron perfeccionando con el tiempo y hoy han adquirido una característica diferente para cada caso y por tanto su tratamiento se vea distinto en cada caso aunque entre todos vayamos los patrones comunes y los métodos de los terapeutas puedan variar de acuerdo con la concepción que ellos tienen no solo a la enfermedad sería genial que ese programa no solo estuviera en internet y en youtube sino también volviera a un programa radial como antes pero antes o eran sometidos a exorcismos muy crueles mucho antes eran llevados a la inquisición ya fuera como derechos o como grupos y por lo tanto sometidos a carecimientos muy crueles infligidos justamente por esas autoridades en el caso de la inquisición y luego tratados por los gobiernos como desechos confinados en maricomios en donde donde la guinecían de por vida hasta morir y entre todos estos casos que han sido muy comunes a lo largo de la historia aunque muy poco estudiados por el desconocimiento que se tenía difícilmente pues se podían detener en en analizar las características y los cambios de personalidad inducidos por qué en qué momento y para qué y por lo tanto pues no hay un estudio concienzudo de algunos casos notables en la historia pero hay uno que luego inmortalizó en una novela maravillosa Robert Louis Stevenson el autor de la de la isla del tesoro un escritor maravilloso con una capacidad narrativa extraordinaria y una pulcritud en el manejo del idioma que sorprende y él escribió un libro que primero primero se llamó el extraño caso del doctor Jekyll el Mr. Hyde y posteriormente lo desarrolló después de dijéramos lo de pulir lo que él quería hacer y que se llamó el doctor Jekyll Mr. Hyde por eso que este personaje en efecto existió el doctor Jekyll Mr. Hyde existió en el siglo XVIII él había nacido en 1741 en la ciudad de Edimburgo en Inglaterra y entonces los dos factores Stevenson se basó en la vida de un que se conoce real yo me equivoqué con los títulos del principio que me hizo el diácono Brody con la doble vida y luego se dio el extraño caso del doctor Jekyll en Mr. Hyde que así es como lo ha conocido la posteridad y en principio había concebido la obra como una representación teatral que tuvo un mediano éxito cuando fue llevada a las tablas y por eso debió entonces hacer un proceso mucho más largo y tendioso para tratar de decantar de depurar el tema y convertirlo en una novela que hoy es considerada uno de los de los clásicos de la literatura de educación el paciente Robert Louis Stevenson se ocupó del caso unos 100 años después de haber ocurrido había pasado aunque con una una evidente notoriedad por lo menos en la época en que ocurrieron los hechos después fue cayendo en el olvido y tal vez se hablaba de él en vez de que como algo folclórico y como folclórico lógicamente alimentaba la imaginación la imaginería popular hasta el punto de que una carrera de indudio lleva el nombre de este personaje real personaje real en el que se inspiró Robert Louis Stevenson fue William David pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en el Invas del Mundo estamos en Enigmas del Mundo como les contábamos de esta historia de la familia de evanistas profesión que él también en algún momento de su vida gestió y que a la par con esa profesión llegó a ser inclusive concejal del ayuntamiento rector de una comunidad masónica diácono y un líder cívico absolutamente reconocido acatado y respetado en Edimburgo este William Brody en su vida normal común y corriente demostraba también una extraordinaria habilidad para los negocios y aunque como decíamos en algún momento el oficio que le venía pues de herencia o sea la evanistería y también como herencia pues tenía un establecimiento de estas características dedicaba su tiempo a comercializar aquello que se producía en su taller y como tenía tan buenos éxitos o tan buenos nexos más bien era un hombre supremamente exitoso en la comunidad y lo llamaban para pedirle consejo para que él los orientara tanto en los negocios como en su vida moral y personal al final de cuentas pues como decíamos era viacuo de la comunidad anglicana del lugar casado con una familia respetable tres hijos y siendo pues ese hombre próspero de negocios era como una especie de referente un hombre modelo para sus conciudadanos y en cualquier evento siempre se le llamaba a él para pedirle consejo o para pedirle por lo menos una opinión se dice inclusive que en alguna oportunidad fue invitado a que formara parte del parlamento británico pero él no accedió a hacerlo simplemente porque no quería alejarse de Erimburgo la ciudad en la que había nacido a la que amaba entrañablemente y en donde era reconocido y respetado y tal vez él pensaba que aquello es mejor ser cabeza de ratón que cola de león y lo practicaba pues con con mucho aplomo y mucha dedicación lo extraño de todo esto es que este durante las noches no invitaban a distintos actos sociales muy de tanto en tanto asistía y tal vez más en principio es decir más estando más joven aceptaba con mayor facilidad cualquier invitación que se le hiciera pero extrañamente a partir de los 27 años aparentemente se recluyó en su casa en las horas de la noche y nunca más volvió a salir esto lógicamente aquilataba aún más el prestigio que poseía precisamente este William Broly y lo hacía todavía más respetado por la comunidad cuyos patriarcas siempre lo ponían como ejemplo a sus hijos dado que él apenas contaba 27 años y que era un hombre casado con varios hijos un marido un moreno y además como un paradigma pues de la fidelidad y de la lealtad para conocer parece que precisamente cuando él determina no volver a salir es decir que la sociedad no lo volviera a ver de noche parece que empieza a desarrollar esa doble vida que lo caracterizó y que lo hizo notorio en la historia de la humanidad dijéramos lo famoso sí pero como hemos dicho en algunas oportunidades es aquel a quien se le señala como una persona notoria es porque tiene una fama mala vida o es tristemente célebre diferente pues de aquel que es notable que por sus propios méritos logra conseguir un puesto en la sociedad que lo acata y lo admira entonces él jugando con esa característica de ser además considerado como uno de los ciudadanos más prestantes de más sólido prestigio y más reconocidos como líder de la comunidad logró mimetizarse durante muchísimos años sin que nadie absolutamente nadie pudiera sospechar de él lo cierto es que coincidentemente y lógico que esto apenas se vino a saber muchos años después cuando fue descubierto pero coincidentemente con aquella con aquel reprimio voluntario por decirlo de alguna manera o aquel confinamiento voluntario que aparentemente él eligió siendo diácono presión y en aras de su profesión que tenía creyendo pues la gente que él lo que iba era camino de la santidad resulta que mientras desde que ese decidió no volver a salir desde que se retiró por las muertes empezó a suceder una oleada de casos extraños de actos es decir de hechos de delincuentes pues que empezaron como a preocupar a la sociedad los atracos y los robos se sucedían con muchísima frecuencia los asaltos digamos los sí más bien hurtos o en algunos casos asaltos porque si había que había que amarrar a una persona o inmovilizarla para entrar a un banco pues lo hacían sin ningún problema que la persona asalto en otra era simplemente un hurto que dejaba el escenario limpio sin ninguna huella pero todos los días se sucedían este tipo de casos pero aparte de ello se fue incrementando también el índice de muertos violentamente en la ciudad de Edimburgo que aparecían por ahí asesinados sin que existiera aparentemente un motivo y en muchos casos ni siquiera se podía pensar que el móvil fuera robo porque sus pertenencias estaban intactas aunque paralógicamente en otras ocasiones prácticamente la víctima la dejaban era desnuda y tendría en cualquier parte apuñalada o golpeada pues esto se convierte en un dolor de cabeza para las autoridades de Edimburgo y aunque todos los abuesos pues de la policía adelantaban pues ni dinero creo que no hemos cambiado mucho investigaciones exhaustivas no había huella no había un solo rato ni un indicio ni una señal que apuntara en dirección alguna para incriminar a X o Y personas y era pues el comentario de todos los días y hubo épocas en las que la gente más bien se recluyó cuando caía el sol todo el mundo se iba para casita dormida por temor o a ser asesinado o a ser asaltado las entidades bancarias redoblaron la vigilancia y por lo tanto el temor cundió entre toda la población de Edimburgo y llamaba la atención aunque eso pues ocurrió muchísimo tiempo después que la iglesia de la cual era diácono William Broder con una regularidad que se podría decir casi que pasmosa era robada y lo peor de todo que aunque sabían que existía una cierta regularidad siempre el delincuente entraba como Pedro por su casa se llevaba lo que quería y no dejaba ninguna huecha habitualmente despistaba de tal manera que la policía que la policía llegaba a vigilar el lugar con muchos detectivos y siempre el ladrón entraba como si fuera un fantasma se llevaba lo que quería y al otro día la policía estaba otra vez era un ridículo porque la ciudad era un ridículo era un paro de la policía y así por lo que si no pasaron varios días el misterio seguía siendo la cantidad de quién puede ser o quiénes pueden ser los autores de todos esos actos delincuenciales al final de cuentas el inburgo pues era una ciudad relativamente alejada de la metropolitza y por lo tanto con un estilo de vida más apacible más bucórico más pastoril por lo tanto menos delincuencia aunque pues hubiese mucho borrachito como siempre sucede en todos los pueblos y mucho más en Inglaterra que son consumados bebedores pero de allí en más nada no había absolutamente nada naturalmente en una época como aquella la oscuridad era la pues era la reina de la noche no existía ninguna alternativa para iluminar la ciudad y por lo tanto al amparo de esa oscuridad iba también la impunidad de todos estos crímenes se llegó inclusive a capturar a varios individuos tengo que entonces iluminar esto y por lo menos a dos de ellos se descondenó como los autores de los crímenes y fueron ejecutados y extrañamente el diácono William Brody era el curado que decidía la inocencia o la culpabilidad de las personas que eran enjuiciadas venía entonces una especie de pausa de tranquilidad porque de pronto se aquietaban los crímenes y los furtos por periodos relativamente cortos y habitualmente esto sucedía después de que los delincuentes eran condenados algunos de ellos a cárcel otros a pena de muerte y entonces todo el mundo suspiraba tranquilo respiraban profundamente y asumían que por fin estaban libres de ese asunto sin embargo cuando más relajada estaba la comunidad reaparecía el delincuente en cuestión o hipotéticamente una banda que se dedicaba a hacer estas cosas intensificaba sus asaltos sus atracos sus robos los asesinatos los intensificaba inmediatamente después de reaparecer entonces los casos eran mucho mucho más frecuentes y más exhibicionistas y volvía a cumplir el pánico entre la gente así durante muchísimo tiempo y ya se estaban volviendo locas las autoridades pero bueno ¿qué podemos hacer? y no aparecía por ninguna parte alguien que de pronto de manera verosímil pudiera ser considerada la autora de todos estos crímenes o por lo menos el sereno pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo estamos en Enigmas del Mundo A la secera delante de su micro y de quien se piden que transcurría el tiempo los golpes de mano de esta banda o de este individuo que algunas veces se señalaba como una acción de una banda y en otras como si fuera solamente un individuo el que hubiera protagonizado el hecho se volvieron más osados esos golpes y por lo tanto las autoridades se desconcertaban muchísimo más ya inclusive llegó un momento en que él quiso dar un golpe maestro el asalto a las oficinas centrales de recaudación de impuestos de Escocia recordemos que él vivía en Edimburgo una noche cualquiera intentaron entrarse a la oficina de recaudación de impuestos pero no lograron y una vez dentro alguien volvieron un respirador sutil a través de la ventana y lo avisó a la policía inmediatamente pues vino ese despliegue y al ingresar la policía lograron capturar tres individuos en un cuarto solo pues los tres individuos fueron llevados pues al departamento de la policía postos a disposición de las autoridades comerciales una cosa causó muchísimo revuelo pues que era un golpe muy osado en casa de la situación y el despliegue de la prensa no se dejó esperar aunque obviamente en aquella época la prensa pues era era incipiente realmente pero de todas maneras tenía su incidencia en la opinión de los abadanos al poco tiempo y en vista de que estos tres ladrones eran definitivamente muy poco para el golpe que pretendían dar la policía que seguía buscando al cuarto ladrón el que se escapó aquí en puerta de silla y a ese es el que hay que perseguir uno de ellos que era posunado donde la quedaron entre el Pokémon parcial y el John Brown fue examinado su prontuario y encontraron que era culpable de varios delitos y simplemente congando estos delitos era susceptible de ser extraditado a Inglaterra que estaban en el Inbordo en Escocia y por lo tanto una vez llevado a Inglaterra seguramente que no escaparía la muerte entonces le vendieron a la cuestión presa del miedo y después de que la policía estuvo presionándolo se decidió a confesar y contó que el cedero de todo esto era William Brody el diácono fue yo de una empresa de balistería contra este panel que había sido durante muchísimos años parte de los jurados que juzgaban a las personas acusadas de diversos delitos decir que pues el jefe de policía que realmente la ciudadanía de Edimburgo se resistió a creer que en efecto William Brody tuviera algo que buscar en este punto sin embargo cuando lo fueron a buscarlo no lo encontraron y si se supone que era una persona muy irrespetable y nada tenía que tener pues lógicamente que no era necesario ocurrir sin embargo no apareciera por ningún lado después de hacer muchas ignoratorias y demostrarlo tras nuevas pruebas encontraron en la casa de él tras hacer un ordenamiento encontraron allí juegos de llaves falsas o de misuas algunos otros elementos para ingresar sobreticiamente a cualquier parte y aparte de ello encontraron además puñales de universo tamaño y aquí era para hacer marea de cosas que apuntaban ni más ni menos a que quien procediera a eso necesariamente tenía que ser un delincuente de alto cotorno pues o un tipo supremamente peligroso pero a más de esto encontraron un vestido negro y una capa lo mismo que un traje negro sin vestir en la imaginidad del pueblo dado que el ladrón era quizás lo único que tenían seguro o certeza sobre ello era que siempre vestía la misma ropa la misma capa negra el mismo sombra y el mismo vestido negro y por lo tanto empezaron a asociarlo y luego de hurgar un poco más encontraron en su casa parte de los botines que entre otras cosas ni siquiera eran para comercializarlos sino más bien al parecer y eso fue producto de un perfil que se pasó posteriormente de William Boyd era la aventura y el riesgo de cometer el delito lo que movían a este individuo más que el valor o el tamaño del botín cuando ya las pruebas eran supremamente abrumadoras entonces dijeron si señores este es el hombre y empezaron a buscarlo resulta que además había huido había huido y trataba de ganar el continente porque al otro lado del extremante de la mancha el brazo de la costilla y la iglesia no podía alcanzarlo no era tan largo a pesar de que tuvieran agentes en el continente pues obviamente en otro país se les dificultaba mucho más la captura y el posterior traslado de él precisamente Escocia más que Escocia Inglaterra donde seguramente era donde habrían de juzgarlo después de mucho perseguirlo resulta que él no se valió no se vino para el continente sino que se metió en Inglaterra se les expandió en diversas partes hasta que después de difundir y de repartir retratos al lado de él alguien dijo que lo había visto embarcarse hacia el continente y le dio a las autoridades las señas del barco en que él se había montado y las autoridades pusieron sobreaviso a las del continente y lógicamente que hubo una suma de fuerzas de ambos lados del canal para capturar a este peligroso individuo después de que ya él había sabido había ganado el continente asumiendo los policías y los investigadores que el caso estaba perdido hasta que alguien dijo que lo había visto en Amsterdam pues fueron hasta Amsterdam y empezaron a buscarlo minuciosamente en compañía pues de la policía de ese país y después de varios días de pesquisa lo encontraron dentro de un barrio en una tienda lo capturaron y se lo llevaron de regreso a Inglaterra cuando pasó pues a Gran Bretaña las autoridades de Inglaterra lo solicitaban en extradición pero las autoridades escocesas decían que debían juzgarlo no eran ellos porque allí era donde él había cometido sus delitos pues ganaron los escoceses y los llevaron a Limburgo en donde empezó a ser juzgado esto había ocurrido en 1786 y empezaron a sacarle los trapitos al sol y encontraron que tenía los amantes y que con las dos amantes tenía cinco hijos aparte de los tres que tenía con su legítima esposa encontraron además que el individuo también se había involucrado con muchachos con niños especialmente y alguno de ellos había resultado muerto empezaron a armar los rompecabezas y encontraron que había formas de asociar a William Brody con todos los crímenes o porque conocía con certeza el terreno en el que se movía y por lo que iba o simplemente porque según los testigos así había sido visto en las proximidades de esos sitios con alguna regularidad y entonces se asumía que simplemente cuando era visto en varias oportunidades alrededor de un mismo sitio era porque estaba estudiando cómo dar ese golpe de mano en fin el tipo lo cogieron comprobaron entonces que había sido el autor de todos los actos delincuenciales y los llevaron a la misma sala en la que él meses antes había estado sentado al otro lado de la barba como curado e idónicamente el juez que le tocó con suerte decidir sobre la vida de William Brody había sido uno de sus mejores amigos inventores de esa corte y era uno de los que con mayor preferencia le solicitaba que acuerda con él imagínense ese trabajo tan difícil para uno tener que gozar a un amigo pero no habiendo más de otra y ante lo agrumador de las pruebas uno condenaron la muerte bien ya la sazón era 1788 habían pasado casi dos años desde su captura y se continuó el día de la dedicación extrañamente después de que él había sido empelotado por decirlo de alguna manera había adoptado una actitud supremamente sarcástica morgaz idónica y cínica que solo cogía al mismo tiempo que asistía al tribunal para ver su juzgamiento y en alguno de los alegatos él decía cómo era posible que a un individuo se le condenara a ser bueno sabiendo que en sí mismo ya llevaba también el héroe de la maldad y que pues obviamente esa dualidad hacía del ser humano un ser oprimido porque por una parte debía soportar la culpa y por lo tanto ser tratada del remordimiento y por la otra unán por salir ese hombre salvaje desde dentro de ese lobo para responder a sus instintos más primarios con un discurso como este lógicamente que se reforzó la idea y se corroboró que el efecto era él declaración que posteriormente él confirmó o confesó que en efecto había sido cuando ya se acercaba pues la su ejecución se ponía cada vez más alegre y de manera extraña porque se supone que un hombre en las proximidades de la muerte no tiene por qué comportarse de esa forma tan supuestamente alegre y optaron entonces por fijar la fecha de la ejecución lo más rápido posible en efecto fijaron la fecha de la ejecución de este individuo y debía morir por ahorcamiento ese juicio se había realizado ya el juicio en forma para decidir la sentencia el 27 de agosto de 1788 y como todavía había personas que creían en la inocencia de William Brody el alto tribunal ordenó que el juez debía sesionar y los jurados debían decidir sin ningún aplazamiento es decir tenían que sentarse a decidir durarse lo que durase la deliberación durante 21 horas consecutivas estuvieron deliberando los jurados hasta que se pusieron de acuerdo y lo condenaron a muerte y se ordenó la ejecución se fijó el día de la ejecución y él salió tan alegre del tribunal como si le hubieran dado un regalo pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo estamos en Enigmas del Mundo que piden el 1 de octubre del 1788 fue la fecha asignada para la ejecución esa mañana él amaneció de mejor humor que nunca y como todos los condenados tienen derecho a la comida que pidan se las tienen que llevar porque es algo así como respetar ese último deseo pidió un bistec jugoso no más dicho comió como dicen en las novelas copiosamente le dieron permiso de tomar una jarra de vino y terminó de muy buen humor unas cuantas horas después entonces fue llevado al patíbulo y él salió muy horondo como si fuera para un paseo y se llevó a cabo la ejecución por aburcamiento una vez que lo ejecutaron resulta que él fue descolgado rápidamente por algunos amigos lo pusieron en una carretilla pues les entregaron pues oficialmente el cadáver a los amigos lo pusieron en una carretilla y lo condujeron con rapidez a donde un médico con el que previamente habían hablado pues para que lo examinara supuestamente para dar su para otorgar pues el acta de defunción pero resulta que no todo era una patraña que ellos habían urbido y obviamente orquestada por él él se había hecho el traje que debía usar pues para para el día de la ejecución había hecho forrar con alambre la ropa por el interior de la ropa la había hecho forrar de alambre desde el cuello hasta el tobillo para motivar el pilón de la horca y se puso en la traje o en la nuca como se había hecho rodear de alambre un aro de alambre era estirado y el traje que había usado era de cuello alto y se puso un tubo de plata en la nuca que le envolvía todo el cuello y había naturalmente sobornado al verdugo para que en el momento de ellos tenían su técnica de cómo poner la soga para que un individuo no muriera y lo sobornó y teniendo ese tubo de plata alrededor del cuello se asumía que en el momento del tirón cuando cayera cuando se abriera la trampa y él cayera pues no iba a pasar nada lógicamente que el médico en cuestión le había administrado y era una de las causas por las cuales se supone que él estaba muy alerio le había administrado en la comida un narcótico de efecto retardado que le daba tiempo para llegar a la horca a ser ejecutado quedar en un estado de vida latente por decirlo de alguna manera por lo menos profundo y al llevarlo al médico posteriormente que podría reanimarlo con algunas sales y otras sustancias que se usaban en la época para reanimar a las personas y con eso se asumía que él escapaba a la horca pues bien en efecto lo hicieron obviamente que después de que oficialmente el médico ese médico que había sido sobornado lo declarara oficialmente muerto entonces los amigos se lo podían llevar para enterrarlo y se hizo toda la ceremonia por curiosidad asistió muchísima gente del pueblo para ver el entierro todos daban pecos de que en efecto ahí pues en ese atabud iba William Brody se supone que lo enterraron lo taparon le echaron tierra el individuo todavía estaba bajo los efectos de narcóticos y parece que unas horas más tarde cuando ya estaba cayendo la noche fueron sus amigos lo desenterraron lo sacaron de allí y se lo llevaron y en su lugar pusieron a un indigente que ya tenían listo para meterlo con su ropa dentro de ese atabú al que habían matado la noche anterior oficialmente lo dieron por muerto bueno pasó a la historia pero se dice que mucho tiempo después fue visto deambulando en Europa y coincidió la presencia de este individuo con una oleada de crímenes que se cometieron en el continente y que saltaba de país en país y al parecer de acuerdo con esta versión vivió muchos años más cometiendo delitos y llevando una doble vida en el continente porque él se radicaba en el país durante algún tiempo estaba allí cometía sus fechorías y luego simplemente se iba para otro país cambiaba la identidad porque era el maestro del disfraz aparecía otra vez como un individuo respetable de la comunidad durante el día y por la noche volvía a convertirse en un bandido y así vivió durante muchísimos años pero aparte de ello se dice que él tenía sus artes así lo decían en aquella época con el demonio de si tenía un pacto y que ese pacto le permitía a él escaparse de cualquier parte y desaparecer sin dejar ningún rato lo cierto es eso ocurrió pues la muerte de él en 1788 él había nacido en 1741 y se dice que vivió hasta una edad muy avanzada evadiendo a la policía cometiendo fechorías y de tanto en tanto haciendo exhibición y alarde de su pacto con el demonio que le permitía desaparecer le permitía aún elevarse en el aire y otras tantas cosas que lógicamente estos mitos van generando alrededor historias muy inverosímiles y van agigantando al individuo aunque a la hora de la verdad ni lo merezca ni lo que se dice de él sea cierto pero sin embargo durante mucho tiempo dicen que lo vieron en Europa algunos afirman inclusive que ya al final de sus días cansado de sus fechorías y queriendo descansar se vino a morir a Estados Unidos sin embargo en Edimburgo todavía se conoce la tumba en donde supuestamente está William Brody hay una calle en su honor y algunas de sus pertenencias las ganzúas las llaves el traje y demás reposan en el museo de la policía de Edimburgo pero bueno hasta entonces esta historia lista desde esa perspectiva pero entonces aparece Robert Lewis Spendenton el maravilloso escritor autor de La isla del tesoro entre otras obras y esta que él empezó a escribir cuando tenía 15 años y la llamó William Brody o La doble vida luego con un amigo de apellido Finley si no estoy mal compuso una obra de teatro que representaba en Londres y en algunas ciudades europeas tuvo un mediano éxito y luego él lo recompuso dándole el título del extraño caso del doctor Jackie del Mr. Hyde y resulta que él ahí cuenta en esta historia pues esa doble vida y de una manera tan tan extraordinariamente bien invanada que uno pues necesariamente tiene que creerlo como un hecho un acto real un acto que no admite ninguna discusión sin embargo cuentan que al principio no quedó contento con la obra y posteriormente la repitió cuando la transformó pues en en el extraño caso del doctor Jackie del Mr. Hyde y al preguntársele cómo había logrado construir esa historia entendiendo que él era de Edimburgo y que había vivido en un apartamento cuyos muebles habían sido fabricados por lo menos una cómoda por el mismo William Brody hecho con sus manos y desde pequeño estuvo familiarizado con este relato y parece que le impresionó profundamente y él tratando de redondear muy bien la historia se acostaba todas las noches intentando intentando darle un cuerpo una textura lo suficientemente agradable como para llegar a México y cuentan que inclusive una una de sus amigas cuenta que él en alguna oportunidad estando dormido en 1885 de pronto se sumergió una terrible pesadilla en la cual era lo que él contaba se le apareció este William Brody o sea pues el personaje de su obra el doctor Jeffy de Mr. Hyde y prácticamente se dice que le hizo el argumento y le confesó que él tenía esa transformación después de ingerir una droga que le había enseñado a fabricar un viejo mendigo de la ciudad de Edimburgo cuando él era todavía relativamente joven poco antes de empezar el ciclo de sus fechorías cuando él contaba unos 27 años e inclusive se dice que le dictó algunos de los de los párrafos que posteriormente consignó en su libro por ejemplo uno de ellos decía si pudiera un alocarse era parte de lo que le dictó aparentemente el propio Robert Louis Stevenson que él escribió si pudiera un alocarse en dos identidades separadas la vida se vería libre de todo lo que resulta insoportable el injusto podría seguir su camino libre de las aspiraciones y del remordimiento de su genero más intransigente y el justo podría caminar tranquilo y seguro hacia la perfección practicando cuantas buenas obras le tuviese sin hallarse nunca más expuesto al descontento y de la penitencia exigidos por su voto y amarillo eso aparentemente se lo dictó William Brody pero además de ello cuentan que este William Brody en esa pesadilla cuando se le parece pues a Robert Louis Stevenson le cuenta que la transformación se debía precisamente a la ingestión de esa droga de la que ya hablamos que le habían enseñado a preparar el mendigo aquel al que hacíamos abusión y que inmediatamente él perdía conciencia de sí mismo y se transformaba en otro individuo y de acuerdo con la descripción que él le hacía en esa pesadilla se sentía absolutamente libre y que subían de su interior aquellos instintos primitivos del ser humano que nunca debió perder según él porque el orden social simplemente castraba al individuo y le restaba su libertad y lo remitía a convertirse en un esclavo de lo que dijeron los demás de los parámetros sociales y de las reglas sociales contaba Robert Louis Stevenson posteriormente que lo marcó profundamente esa pesadilla y que una vez que su esposa lo tuvo que sacudir para el espectáculo empezó a inmediatamente escribir el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde de reescribirlo y decía que a un despierto escribiendo resonaban en su cabeza o resonaban en su cabeza las palabras de William Brody cuando le estaba dictando parte del libro él al final de cuentas lo confesaba en su círculo íntimo de amigos confesaba que esa no era una obra escrita por él sino que esa obra la había escrito William Brody pero si él todavía no había muerto Brody y estaba vagando en Europa ¿de qué arte se valió para dictarle en medio de una pesadilla a Stevenson este reato? si estaba después de Andulán de Europa y si estaba muerto ¿por qué acudió a él para que le contara la historia a la humanidad? ¿la necesidad de ser reconocido como personaje notorio o simplemente un producto de la obsesión de Robert Louis Stevenson a quien este personaje lo marcó por toda su vida? ¿qué pasó? ¿cómo murió William Brody? en efecto ese individuo le dictó esta historia lo que es una pesadilla posteriormente en algunas drogas se hicieron experimentos y se dice que encontraron unas reacciones similares en quienes se prestaron para el experimento a las experimentadas por William Brody de acuerdo con la hermana Robert Louis Stevenson inclusive hace unos cuantos años todavía se hablaba de que el LSD una variedad del LSD podía producir estas reacciones en un individuo y despertar en él sus pulsiones más primitivas más primarias y más antiguas y comportarse como un verdadero animal es un misterio que todavía no se ha podido desentrañar y a la luz de la ciencia pues ya se tienen muchos elementos para asociarlo con un trastorno emocional pero sin embargo el caso del doctor Jekyll y del Mr. Hyde sigue siendo un misterio y mucho más misterio el cómo y por qué escribió esta historia Robert Louis Stevenson queremos contarles el caso del doctor Jekyll y del Mr. Hyde y les solicitarás que nos sigan pidiendo nos sigan pidiendo temas aportándonos a los doctorios gracias muchísimas gracias en el suelo montaje y a ustedes también gracias por su compañía nos encontramos en una semana si Dios quiere porque el próximo domingo se nos puede estar en un momento que nos sigan en un momento de la vida la vida la vida y Gracias.